Aquí está Mbappé límite 15 de enero, la noticia que estábamos esperando, Mbappé límite 15 de enero Aquí está la noticia, Mbappé límite 15 de enero, noticia que pone el diario A sobre Mbappé El Real Madrid confía que el francés resista hasta el 1 de enero sin firmar su renovación con el PSG Y le hará una propuesta que deberá responder de forma definitiva antes del 15 de enero Ojo al detalle, ojo a lo que se revela en diario A, el Madrid del 1 de enero ya puede negociar con Mbappé Porque Mbappé termina contrato en junio del 2024 y la FIFA estipula que cualquier jugador puede negociar con cualquier club En los últimos 6 meses de contrato, el Madrid dirá por Mbappé el 1 de enero, le dirá aquí está la oferta Y el Madrid de forma definitiva le pone como plazo máximo para que se decida el 15 de enero según el diario A La cara de Mbappé aquí está, dice El fichaje de Mbappé por el Madrid sigue en compás de espera Pero se van acortando los plazos y se acerca una de las fechas marcadas en rojo en el despacho valde a Florentino Pérez El 1 de enero, a falta de solo 25 días para que llegue el arranque del 2024 El crack parisino sigue sin renovar su contrato con el PSG Sigue sin renovar su contrato con el PSG Que concluye oficialmente el 30 de junio del próximo año El Madrid no ha movido ficha ni piensa hacerlo hasta el 1 de enero El 1 de enero es clave para Florentino Pérez Siempre que Mbappé resista hasta ese día sin prolongar su contrato con el PSG Y sus poderosos dueños cataríes Recordemos que Había cierta cláusula a mitad de este año Donde Mbappé podía renovar o alargar su contrato un año más hasta el 2025 Por eso es que presentaron la camiseta del 2025 Por eso es que en la presentación pusieron la camiseta del 2025 Pero la realidad es que era 2024 y si Mbappé quería unilateralmente renovaba o ampliaba su contrato hasta el 2025 Mbappé eso no lo hizo Llegados a ese 1 de enero el Madrid lanzará su ofensiva por Kylian Sabedor de que a partir de ese momento la legalidad respaldaría al club sin que el PSG pudiese hacer nada para evitarlo Una situación que ya se dio desde el 1 de enero del 2022 Pero ya sabido que en aquella ocasión Mbappé fue dando largas al club blanco Con buenas palabras pero negándose a firmar para evitar una reacción airada de los ultras del PSG No olviden que en el Madrid ya estaba todo perfilado para oficializar el fichaje de Mbappé Sabedor de la voluntad del propio jugador que había puesto todos sus semáforos en verde Para aterrizar en verano en el Bernabéu Pero el sorteo de los octavos de Champions fue caprichoso y cruzó ambos equipos Ahí se acabó todo Lo que ya obligó a demorar unos meses la presunta firma que nunca llegó Florentino Pérez no admitirá que se repita la historia No admitirá que se repita la historia Florentino y para ello el club está moviendo sus hilos con destreza Ojo al detalle Cuando el 1 de enero del Madrid llame a Faisa Lamari La madre del jugador y gran impulsora de todos sus contratos y acuerdos económicos Le hará saber que su hijo tiene un plazo de 15 días para responder la oferta madridista Ojo al detalle Es que ya no le dicen Ya no hay acuerdo verbal Ya no le dicen que se va a esperar porque el Madrid no puede quedarse brazos cruzados A ver si Mbappé quiere o no Si Mbappé quiere ir a Madrid o no Eso es ilógico Eso es ilógico Y le hará saber que tiene 15 días para responder a partir del 1 de enero No se admitirán más dudas ni más largas cambiadas Mbappé tendrá 15 días tiempo más que suficiente para dar el si quiero al Real Madrid Esos 15 días se consideran más que suficientes para que la estrella parisina adopte una posición definitiva De hecho si Kylian despide el año sin firmar su renovación con el Paris Saint Germain Es la mejor señal de que esta vez parece que podría ir en serio Lo que no vale ya son los acuerdos verbales Eso ya no Ya no valen acuerdos verbales ni las palabras Lamari recibirá en el despacho a la abogada que le lleve sus papeleos Todos los documentos necesarios para que En caso de aceptar en papel la oferta madridista Por supuesto con inferioridad de dinero Con respecto al Paris Saint Germain Puedan estar tranquilos en el Real Madrid en el Bernabéu de lo que resta la temporada 1 de enero Contrato se lo da Florentino Pérez a la mamá de Kylian Mbappé El 15 de enero tienen que recibir respuestas según esto Si Mbappé diese largas a la propuesta Y después del 15 de enero siguiese sin decidirse El Madrid dará por cerrado el capítulo de Mbappé Y activará el plan B Ojo El 15 de enero si Mbappé no ha dicho sí El Real Madrid se olvida de Mbappé Y bien que haría ya es mucho Ya le ha dado demasiadas largas a Kylian Mbappé Y activaría el plan B Encabezado por Erling Haaland Encabezado por Erling Haaland El gigante aquí está El gigante noruego aceptaría de buen grado Volver a reunirse con su amigo Jude Bellingham Consiguieron ambos en el Dortmund con el Borussia Aparte de estar encantado con la cultura española Tiene que hacer Marbella Y allí se escapa cada vez que Pep Guardiola le da un par de días libres Ya no es un niño Cumple 25 Porque Mbappé cumple este mes 25 La afición blanca ha perdido las cuentas de las veces Que el Real Madrid ha porfiado el fichaje de Kylian Mbappé Desde que 2017 estuviese a punto de cerrar su traspaso del Mónaco El Madrid por 180 millones de euros Lo frenó la familia del parisino Al no decidirse el Madrid en vender a Bale Al United de Mourinho para liberar la plaza Una de las plazas de la BBC en beneficio de Kylian Han sido varios los intentos baldíos para sacarle del parque a los príncipes En caso que los años van El caso es que los años van pasando para todos Y el próximo día 20 miércoles cumplirá Kylian 25 años Una edad alejada de los 18 con las que llegó Vinicius, Rodrigo, Valverde y Camavinga Los 19 de Bellingham Los 21 de Billy Tao y Benzema O incluso los 24 de Cristiano Kylian no es un niño La noticia que se revela El Madrid le da como límite al 15 de enero A Kylian Mbappé desde el primero que le hará la oferta al Madrid Y el límite será el 15 de enero para ver si quiere o no jugar en el Real Madrid Si el 15 de enero Florentino no tiene respuesta Erling Haaland es el plan B para llegar a la Casa Blanca El Madrid le da como límite al 15 de enero